El puente de la platina Que nos enredó Durante demasiado tiempo Aquí se comprometieron también esfuerzos De tres administraciones anteriores Pero esto la va a terminar Y la va a terminar en un año como máximo Y señor ministro usted tiene la responsabilidad De cumplir con esa palabra empeñada Ante los costarricenses Yo pues lo tomé Y se lo he dicho al señor presidente De que esta obra se va a terminar Porque ya no hay más tiempo para poder Decirle a los costarricenses Que ya no va a haber más Ese es un compromiso personal Y así quedó sellado En varias de las intervenciones que yo he tenido Uno de los principales problemas Que siempre tuvo el puente Principalmente con el incremento De las cargas vehiculares Fue un problema de vibración Y eso es muy importante de considerar Esto estamos hablando antes de que iniciaran Los problemas con la losa de rodamiento Y con esos desprendimientos Que en algún momento ocasionaron Ponerle una pletina al puente Para corregir los problemas de vibración El puente sobre el río Virillas Se reforzó en toda su estructura inferior Actualmente El puente resiste las cargas de tránsito Y está acorde con las más recientes Normas sísmicas Lo que sigue es realizar La ampliación del puente a seis carriles Para ello Durante ocho meses Se realizará un trabajo de ampliación Solo en la parte inferior Lo cual no afectará el tránsito Allí se aumentará El tamaño de las vigas Llamadas cabezal Que están en los marcos De bastiones y pilas Además Se instalarán Nuevas herchas de soporte laterales Sobre estas estructuras Se colocarán Nuevas vigas y diafragmas Que serán el soporte De una serie de losas A base de loseta prefabricada Estas losas conformarán El piso De los nuevos carriles Para terminar Se colocará una carpeta de asfalto El trabajo en la estructura superior Se hará a partir del octavo mes La inversión Asciende a los 14 millones de dólares Hoy lo que estamos haciendo Es en cierto sentido Dando un banderazo de salida Para todo lo demás que viene Que si es grande Que si es nuevo En 12 meses Los costarricenses Van a recibir Un puente moderno Seguro Con 3 carriles De circulación Por sentido O sea 6 carriles Con aceras peatonales Y cumpliendo Con los requerimientos O los lineamientos Sismoresistentes Que tiene este país En materia de puentes Por una ciudadanía Mejor informada Visite gobierno.cr Allí Por una toalla